Igual que ayer, igual que siempre, amor que nace, amor que muere, eternidad, eterno amante. Ay corazón, tan inconstante, quien más te quiere, más te hiere. Ay corazón, no hay que llorar, un amante no debe llorar, hay que reír, hay que cantar, porque el mundo no perdonará que ames a quien tiene el hogar. Un amante, sea hombre o mujer, debes saber que no es verdad, no eres libre de amar, no podrás amar a quien amas. Sé que te vas, porque te obligan, sé que al partir... Dejas la vida, tu amante fui, te amé y te quiero. Sé que perdí, y no reñego. Tu amante fui, tu amor primero, no olvidarás. Cuanto te amé, un amante no debe llorar, hay que reír, hay que cantar, porque el mundo no perdonará que ames a quien tiene el hogar. Un amante, sea hombre o mujer, debes saber que no es verdad, no eres libre de amar, no podrás amar a quien amas. Un amante, sea hombre o mujer, debes saber que no es verdad, no eres libre de amar, no podrás amar a quien amas. Déjame ver. No olvides que no te amé. Déjame ver. Sí, déjame ver.